El 15 de abril los guatemaltecos tienen un compromiso con la nación, deberán asistir a las urnas para decidir sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, por lo cual el organismo ejecutivo decretará su veto nacional el 16 de abril, el día siguiente al plebiscito. La confirmación sobre esta decisión la dio el vicepresidente de la República Jerez Cabrera, quien explicó que debido a la votación muchos guatemaltecos viajan a su respectivo distrito electorales a ejercer su derecho, lo que hace necesario ceder el día en cuestión. El presidente lo anunció y se dará sueto el día siguiente a la consulta popular, comentó el vicemandatario. El posible día que se va a dar de asueto para que todos los guatemaltecos puedan trasladarse a sus distritos electorales y que puedan ejercer el derecho a voto, sí es una realidad. Esto ya el señor presidente lo anunció, se va a dar sueto ese día y posterior a la consulta y creo que es únicamente para facilitar los procesos. A decir de Cabrera, el descanso se da para que los guatemaltecos puedan manifestarse y decidir en este tema tan controversial que afecta a los guatemaltecos. Cabrera, el descanso se da para que los guatemaltecos puedan trasladarse a los guatemaltecos. Cabrera, el descanso se da para que los guatemaltecos puedan trasladarse a los guatemaltecos. Cabrera, el descanso se da para que los guatemaltecos puedan trasladarse a los guatemaltecos.